Las malas condiciones continúan en la carretera federal 80. El día de hoy acudimos a uno de los puntos para poder darnos cuenta de cómo están las condiciones en este tramo carretero y justamente del municipio de Betepatitlán hacia el municipio de Acatíc vemos las pésimas condiciones en las cuales se encuentra este tramo carretero. Y si bien continuamos en este mismo tramo, llegando casi hasta el municipio de Zapotlanejo, continúa en este tramo la carretera federal, continúan en malas condiciones. Es importante que todos los vehículos, todas las personas que vayan a pasar por este lugar, tomen sus precauciones. Sabemos que es imposible, en algunos puntos, usted podrá ver en las imágenes, hay algunos momentos en los cuales no vienen vehículos del sentido contrario y pudieron a lo mejor sacarle un poquito a los baches, pero hay momentos en los cuales es imposible realizar esta maniobra, por lo cual es importante que sí tenga sus precauciones. Sabemos que son tramos carreteros en los cuales se maneja una velocidad entre los 60 y los 80 kilómetros. Así que obviamente el bajar la velocidad, esto pudiera ocasionar accidentes. En días pasados hemos visto y a cada momento se conoce de accidentes en este tramo carretero, en esta carretera federal ubicada desde el municipio de Betepatitlán hacia el municipio de Acatíc. Por lo cual, bueno, seguimos reiterando la invitación a todas las personas a que de verdad extremen sus precauciones, eviten el querer ir de forma más rápida en zonas que son peligrosas. Como le menciono, no hay señalización para poner los baches. Justamente en el punto en el cual nos encontramos, vemos la cantidad de baches que de verdad es imposible que un vehículo pase por este lugar. Son muy profundos los baches y obviamente esto genera que con la velocidad que viene en un tramo carretero y que en el día se pueden ver los baches. En la noche es imposible casi poderlos apreciar con una velocidad un poquito más elevada. Sin conocer bien la ubicación de los baches pudieran caer los vehículos en este lugar, dañar al neumático y obviamente también en algunas ocasiones pues provocar accidentes. Por ello la importancia de que todos los conductores manejen con mucha precaución en esta carretera y esperar que las autoridades hagan algo al respecto. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.